Cinco nada más compadre, venga Míralo, ya vas corriendo Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y por toda la carretera nacional Andadote, compadre Pasamos de Morelos Nuevo León Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Y tanto caminar, y tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar Para ver si estaba Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vecina dijo Y una vecina dijo Ya está casada Y la vecina Pachito Ya ahorita la tiene con Pachito En Precipicio, compadre Ah, ya está bailando Ah, ya está bailando ¡Qué bárbaro! ¡Gracias!